El otro día amigos, estaba aquí en mi casa, pero abajo en la cocina Estaba con un amigo pues sentado, recordando viejos tiempos Y entre pláticas y risas, pues salió el tema de la preparatoria Si Y ahí fue donde mi mente hizo como un Porque wey, de verdad, recordé muchas cosas Ya que la preparatoria en lo personal es una etapa que tengo muy nublada Muy, oh, que no recuerdo mucho Porque fue una etapa que no disfruté wey, para nada En todos los aspectos, nada que ver con el kinder, primar Bueno, si me mamé con el kinder, ni me acuerdo wey Pero nada que ver con la primaria o secundaria Y no crean que por el grado académico pensarán, pues si Luis, no seas Oh, me dolió Pues si Luis, no seas tonto, en la prepa es más difícil, wey O sea, sí, pero es que yo toda mi vida he estado en escuelas públicas Y los que han estado en escuelas públicas saben que es otro mundo, wey Tienen fama de ser muy desmadrosas De esas escuelas en donde si falta una silla en tu salón Tienes que ir a otro salón a pedir una prestada y traértela De esas escuelas donde te vendían el agua pero en bolsita, wey O la coca O sea, el refresco En bolsa, wey No la otra coca Y yo sé, wey, yo sé que el título de este video es algo un poco diferente De esta foto Pero es que esta foto tiene que ver con la escuela que les estoy hablando No es relleno, no lo cuento porque sí De verdad, la escuela me llevó a esto Así que me veré en la necesidad de contarles, amigos Cómo fue que yo, una persona que toda su vida ha estado en escuelas públicas Terminó en esa escuela privada Y encima, esta sería una buena introducción a las historias de la preparatoria Que tengo pensadas Ya que al chile no me acordaba de ni una, wey Pero esas pláticas me hicieron recordar cosas Siento como si fuera un mapa de Fortnite Ya ven que está acá todo como que blanco y negro Y luego vas contando y se va desbloqueando Bueno, así siento que es esto Y aprovechando esta pausa que acabo de hacer Los quiero retar algo Ajá, a ti que me estás viendo Culo si no aceptas El reto es el siguiente Deja tu like ahora mismo Ajá, o sea, es una regla Yo siempre suelo decir de que Oh, si te está gustando el video Dale like Ahorita huevos, wey Es un reto Deja tu like Y ve todo este video Yo estoy seguro de que te va a gustar mucho Pero, en caso de que no Acá que tú me digas No, Luis, al chile no me gustó el video Pues mira, quitas el like Y ya, se chingó Pero si te gustó el video Pues se lo dejas Y ya Ay, de paso también te suscribes, wey Porfa, al chile Es que quiero que te quedes Eh, sí ¿Qué pedo con la prepa? ¿Por qué terminé ahí? ¿Cuántos años tenía? 15 Entré a los 15 años a la prepa ¿Cómo es posible que un morro de 15 años Haya terminado en un colegio privado? Hasta suena la diferencia Cuando me dicen escuela pública A mí se me viene a la mente un solecito Pajaritos cantando Y cuando dicen colegio privado No sé ustedes Pero para mí suena como que Cárcel, frío, silencio Oye Pero, ojo Por más que parezca que le estoy tirando tierra A los colegios privados En realidad es que No, wey No del todo Porque yo al chile Créanme, wey Estoy agradecido De haber entrado a ese colegio Y sonará raro para muchos Ya que llevo buen rato diciendo Que esa escuela no valía verga y así Pero déjenles explico El yo haber entrado a esa prepa Me ayudó bastante A no tomar malos caminos, wey Al chile Vaya, me frenó el desmadre Que era de persona Ya que los seguidores fieles de este canal Sabrán que pues en las secundarias Sí hice varias cosas un tanto feas O sea que ya sobrepasaban La rayita de travesura Y no me pondré a contar todo lo que hice aquí No terminaría Por eso ya le he hecho videos a estas cosas Te los dejo por aquí arriba Por si quieres ir a verlos Están chidos, están chidos Pero definitivamente era algo que Si lo seguía haciendo Posiblemente hubiera terminado mal Y digo esto porque en la preparatoria Ya eres una persona grande Que busca nuevas experiencias Y como ya vas a entrar a la mayoría de edad No faltan las invitaciones a las fiestas Que en la prepa son muy comunes Y ahí en las fiestas pues Uy no wey El alcohol La gente Porque a huevo wey No va a faltar el cabrón Que se te acerque a ofrecerte Mota U otras cosas O tampoco falta que se te arrime De la típica vieja De que ay papito Vente pa' acá Y tengas una bendición De todo wey Y ojo Yo sé que pasa tanto en pública Como en privada En las dos Si ustedes ya están en la prepa No ocupo contarles nada Ya saben de lo que estoy hablando Y posiblemente lo hayan vivido Pero me adelanto a decirles amigos Que a mi Pues nunca me llamó la atención Ese mundo El mundo de la fiesta De socializar Del alcohol Nunca Y que bueno wey Y pues ahora que ya saben Un poco de como yo era Antes de estar en la prepa Creo que es buen momento Para ahora si Arrastrarlos A este escenario Muy difícil que viví Y que posiblemente Ustedes ya vivieron O que estén por vivir Y me refiero al siguiente escenario Yo estaba en la secundaria A dos o tres semanas de salir Tal vez O un mes No sé Pero el punto es que estaba en el momento De decidir A qué escuela me iba a ir Y es que es un momento difícil wey O bueno al menos para mí Que soy una persona bien indecisa Y bien culo A lo mejor algunos piensan No hombre Luis Como que difícil O sea es muy fácil Escoge unas tres escuelas que te gusten Y de esas tres opciones Pues agarra la mejor cita Y métete ahí Ah si cabrón Aquí el pedo conmigo Es que Arichile No sabía a qué preparatoria meterme Ajá Y faltaba como un mes wey Para entrar Y todos Todos Mis amigos Pues ya tenían bien claro A qué escuela meterse Unos decían Hambre pues ya me voy Para el Conalep Ya me voy para el Cetis Y yo no sabía A dónde verga ir wey Y la vibra En toda la secundaria En esas fechas Era bastante Apagada Triste wey Y aparte muy vacía Porque en los recesos Ya no veías A mucha gente Ya que había alumnos Que faltaban a clases Para irse a presentar Un examen a la escuela Y yo No Yo no Yo todavía se vi ahí en la seco wey E incluso recuerdo Uno de esos recesos En los que estuve solo Que lo aproveché Para dar un recorrido En la escuela Por última vez Apreciando todo wey Ah yo estaba en ese salón Ah la que me gustaba Estaba en este Ah la dirección ¿Cuántas veces paré ahí? Todo wey Todo Neta wey A donde sea que volteaba Me venían recuerdos A la mente Hay uno bonito Que les quiero decir ahorita Pero no me voy a extender En decírselos Porque si sería salirme del tema Es que iba caminando Por las salones Y vi tras la ventana A una persona Que nunca le conté lo que Bueno no 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 ¿Para qué me meto en esas madres? Ya Eso si ya sería salirme del tema La pinche raza que viene Por la foto del vago Pensando Este culer ya va a hablar de amor No Ya Regresemos Pero Es que esa chica Me ayudó Me ayudó mucho En un futuro Que todavía no les cuento Ya Fuera nostalgia Fuera tristeza Atrás todos esos sentimientos Pero bueno dije A ver Luis ya Ponte a buscar escuelas Para ver en cuál te metes Y dicho y hecho Eso fue lo que hice Como todos Me puse tres opciones Bueno es que normalmente Tienes una opción Si eres muy inteligente Vas a presentar a la escuela Que quieres estar Sin otras opciones O sea así de verga Si eres precavido Presentas en dos escuelas De que ah La que te gusta Y una segunda opción Y así eres pendejo Como yo Pues presentas en tres escuelas Para ver en cuál quedas Y neta Muy pero muy 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 En resumen Y para que todo México Y el mundo me entienda Les voy a contar Como eran mis tres opciones Porque de nada Me sirve decirles El nombre de las escuelas Si no las conocen Obviamente Después de días De estar investigando Y investigando Y investigando Estas fueron mis opciones La escuela número uno La escuela número uno Era aquella En la cual todos O al menos la gran parte De mis amigos Y gran parte De la secundaria Iba a entrar A esa prepa Ya que es como No la tradición Pero muchos Se iban para allá Esa prepa De la que les cuento Es pública Y de hecho Te dan bastantes libertades Libertades Que a mí me hubiera encantado Tener en la primaria Y en la secundaria Como cuáles Tener el pelo Largo Pintado La ropa Que quieras Los tenis de colores Si no te metías A clases No te regañaban Realmente era tu pedo Si no querías Entrar a clases Uy pero también En esa prepa Enfrente había una universidad En la cual Todos se conocían Y wow No Un desmadre Si yo entraba a esa escuela Posiblemente Me haría punk Me hubiera hecho punk Eso sí también Mi vida social Hubiera estado Hasta acá arriba Pero en cuanto a lo académico Más o menos así Y yo dije Tienen que escuchar La segunda opción Le hago mucho a la mamada Mi segunda opción Era una preparatoria Privada Pero espérense Era prepa privada Pero chida O sea Muy bonita Una prepa Que a la fecha De verdad veo Y digo Verga wey Ahí metería a mis hijos Si tuviera Una escuela Bastante colorida Con mucha vegetación Muchos árboles Wey parecía Un bosque wey Ropa libre Gente chida Hacían eventos No pues ahí es wey Ahí es Pero mis amigos No se iban a meter ahí Ni pedo Así que podríamos decir Que en vida social Y todo eso Hubiera estado aquí Y en estudio Y responsabilidad Igual como a la par Pues la balanza Está muy razonable wey No late esta opción Y mi tercera opción Era pues Una prepa Igual privada Pero Todo lo contrario A lo que les mencioné De la pasada O sea Esta prepa Si era muy Muy estricta En todo wey En tu pelito En tu manera de vestir Tus zapatos Ah tenías que tener El uniforme original Si no a chingar A tu madre wey Muy muy fea wey El chile Parecía una fábrica Con decirles Que el timbre Era este wey Ese era nuestro receso Y el timbre de salida Era este Y el timbre de entrada Era este Muy alegres no Pero bueno Como pueden intuir Era una prepa técnica Ajá La cual ya Cuando te gradúas Sales incluso Con un título Por eso se justifica Lo pesado El chile barrio Se estarán preguntando No mames Luis ¿Y por qué contemplaste Esa opción tan fea? Pues la típica opción Que te recomienda La familia Mira mijito Métete aquí Y yo Bueno Y yo me dije Bueno Ya estoy un paso adelante Ya sé Cuáles son mis tres opciones De prepa Ah no 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 sé qué fecha En las tres Porque al final Fue muy lento Y la escuela privada De mis sueños Pues se acabó El cupo Y me la pelé Así que solamente Saqué ficha En las dos Otras opciones Pero wey ya El chile mucho pedo Ya 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 Esto es mucho mucho pedo Adivinen en cuál escuela Me quedé wey Ya ¿Cuál creen? Dos opciones Ajá Sí amigos Quedé en la punta cárcel wey Obviamente para mí Fueron malas noticias Porque de las tres opciones Que querían Quedé en la masculera Para mí Pero ojo Ojo No crean que presenté el examen Me dijeron Felicidades Pasaste Al otro día Estate aquí No Ya que todavía Te quedaba Disfrutar De tus vacaciones De verano Como en finas y fair Solamente amigos Que esas vacaciones Yo No las disfruté wey La neta Es que no Porque en ese entonces Tenía el corazón roto Ya que mi novia Me había Engañado Con otro Chinga madre wey Pero eso también Es otra historia Que de hecho Ya he contado en este canal Se las dejo por acá Si tienen la duda De que ¿Cómo engañaron a este wey? Bueno pues acá está Dura como hora y media Pero No solo estaba triste por eso Sino porque dije Verga pues ya Adiós Ya no tengo amigos No 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 Suena bien culero No o sea si los tengo Pero pues se fueron a otras escuelas Ah porque se me olvidó mencionar Que en la cárcel en la que entré No entró ningún amigo mío Solamente uno Y yo pensé ¿Qué caso tienes? Si posiblemente no quedamos en el mismo salón A eso me refiero Y me refiero a mi amigo Jorge Que de hecho actualmente Somos roomies Vivimos juntos Eh 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 Pero volviendo al tema ¿Saben cuál fue la razón principal Por la cual no disfruté mis vacaciones? Porque a diferencia de todos Que tenían un mes para disfrutarlas Yo solamente tenía Cinco días de vacaciones Hagan de cuenta güey Que salí de la secundaria Y la otra semana Ya entraba a la prepa ¡Hasta madre güey! ¡No! Adiós profes Adiós amigos Adiós conserje Adiós todos Ahora estoy en otro mundo Y me refiero a que acabo de entrar A la preparatoria Pero pues sí ¿Qué les puedo decir de mis primeros días de clase? Realmente eran bastante comunes O sea Dejando a un lado Todos mis traumas y problemas Que estaba cargando En mi vida en ese momento Los días eran poco más de lo mismo Era semana de presentación Por lo cual A cada profesor Que llegaba al salón Te tenías que presentar con ellos Y de paso Con el resto de tus compañeros Los cuales obviamente No conocía en ese entonces Pero Cuando empezó la dinámica De empezar a conocernos De que Tú estás sentado El profesor dice Que te pongas de pie Que digas tu nombre De dónde vienes Que te gusta Como el anexo wey Y pues Todo estaba bien O sea Todo era ok El problema está Cuando esa dinámica la repites Con los ocho profes que tenía O sea ya wey Ya sé que este wey Se llama Juan Que le gusta el fútbol Ya sé que ese puto Se llama Pepe Y le gusta el sushi Ya me vale verga wey Cuando todos se presentaron Yo me di cuenta Tuve la corazonada De que verga wey Creo que no me voy a llevar bien Con nadie Porque no es por nada verdad Y quién soy yo para juzgar Pero yo sí pensé Verga wey Mis compañeros Están bien pendejos wey Pero Para mi fortuna Al chile wey No sé por qué Y mucha coincidencia Del destino Bien cabrona Que Suerte la mía Ya que en mi salón Estaba conmigo Un amigo de la secundaria Sí Me refiero A mi amigo Jorge Y pues bueno Ahora Ya conocen al 100% Mi llegada Nada triunfal A la prepa Pero Vamos a continuar Con lo mero bueno Y por la razón Que entraron a este video El origen De esta foto Les mentiría Si les digo Exactamente De que era la tarea Por la cual Salió esta foto Ya que sí Esta foto Sucedió Gracias a una actividad Creo que era un proyecto Creo que era un proyecto Ya que nos dieron tiempo Para entregarlo Como una semana Más o menos Y como era semana De presentación Por ahí va la idea De que la tarea Era acerca de mostrar Una foto Individual O con algún compañero Del salón En la cual Compartan algún recuerdo Que hayan vivido Y ya Muy sencillo Les digo Semana de presentación Encargan cualquier mamada Y pues Manos a la obra Empezar el año con todo El semestre La prepa Tres putos años ahí Con todo Así que yo dije Pa' qué lo hago solo Le propuse a Jorge Hacer el trabajo juntos Él dijo que sí Y pues Manos a la obra Creo que ese mismo día Fue En donde Jorge Llegó a mi casa Él ya sabía Donde vivo Entonces ya Jorge al llegar a mi casa Me dice Bueno güey Entonces ¿Qué vamos a hacer? Y yo dije Buena pregunta Podríamos buscar Le dije Podríamos buscar Alguna foto Que tengamos del pasado Porque sí Hasta eso sí teníamos A ver Crecimos toda la secundaria juntos Varias fotos Tenemos de recuerdos Pero Pero Por esas fechas A mis 15 años Estaba aprendiendo A usar Photoshop Ya saben por dónde va esto Entonces yo dije Güey Oye ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No sé Si nos fotomontamos En algo interesante A ver Pues la pinche semana De presentación Güey Para que todos digan Ah estos güey Son otro pedo Entonces Jorge dijo Bah estaría con madre Estaría chido Y ya empezamos a rebotar ideas De en dónde estaría chido Fotomontarnos Pensamos de todo O sea En un festival En un concierto En un concierto Con alguna celebridad Y al final pensamos Que era más interesante Fotoshopearnos Con una celebridad Güey Y ahí fue Donde nos pusimos A pensar Ok ¿A quién escogemos? Y por esas fechas Nosotros Ya está la fecha Güey Escuchábamos Mucho rap mexicano Entre ellos Pues está el cartel de santa Y fue donde se nos prendió El foco Y dijimos Güey ¿Por qué no nos photoshopeamos Al lado de babo güey? ¿Por qué verga pensamos eso güey? Pero es que de verdad En su momento Fue una excelente idea güey O sea Ahorita lo contaría Entre risas Y ustedes Pero güey En ese momento Fue como que Eh sí güey Sí Así que nos pusimos Manos a la obra Y en internet Buscamos Pues No me acuerdo Cómo buscamos en google Foto de babo Con fan Así güey Y empezamos a darle Para arriba Para arriba Para ver cuál encontrábamos Fue difícil eh Ya que Sí Hay muchas fotos Pero muchas Difíciles de fotomontar Como les repito Que estaba aprendiendo Y no es que sea un experto A la fecha Pues dije Vamos a buscar una foto Que se vea clara De frente Para nomás nosotros En edición Recortarnos Y ponernos encima Fin Y encontramos Encontramos la foto Que de hecho güey Todavía la tengo Les dejo en pantalla La foto que encontramos En internet Y dijimos Oye Es buena foto Es que el chile Qué pedo Qué nos pasaba por la cabeza güey Porque a ver No solamente era fotomontarnos Güey O sea Ahí pudo haber terminado el pedo De que no Pues el babo Y nosotros así Pero no güey Le quisimos dar un toque Más realista O sea Le falta algo Le falta algo No me acuerdo A quién se lo ocurrió Güey El chile Pero dijimos Eh pues estaría chido salir Con unas bebidas Ahí como si estuviéramos Ahí como si estuviéramos pisteando Y yo de Va 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 Pero como éramos menores Pues sí Cómo comprar esa madre Así que Fuimos a Loxo A comprar Un Vive 100 Y un Monster Creo Creo Era un box No sé güey Bien malote Me acuerdo que Fuimos corriendo a Loxo A comprar las bebidas Regresamos a casa Y tomamos la foto güey La tomé con mi celular Y de ahí La pase a la compu Para proceder a editarla Esa sí No la tengo Creo que no tengo La foto original Pero tengo la foto Que ven aquí En digital En alta calidad La quieren ver güey No hombre Se las voy a poner güey Bueno todavía no Primero quiero decirles Que neta Hice mi máximo esfuerzo Me pase como Dos, tres horas Editándola Y antes de que se rían Neta Para mí fue una obra de arte En ese entonces Véanla güey Ey güey Neta Le eché ganas güey Le eché ganas Porque aparte de recortar Con la plumita Tras fragmento Dizque le corrigí el color Y le puse sombra Y la verga Fue todo lo que pude hacer Fue todo lo que pude hacer Y neta güey Ya cuando guardé la imagen Y se la enseñé a Jorge Así dijimos Güey Está bien verga No hombre güey Ya chingamos No hombre Vamos a sacar un 10 No hombre En el salón van a ver Qué pedo Tanto así güey Que agarra Ay güey Agarramos un camión Para ir a Soriana E imprimir la foto O sea esta es la foto Original del 2015 güey Ya seis años con ella Apenas en marcarla Y ponerla aquí Y pues ya Llegó el momento De ir a la prepa Sonó el timbre Esa madre No es un timbre güey Perdónenme Pero esa chingadera güey No es ningún timbre Y la primera clase Era aquella En donde teníamos que presentar Esta foto Y pues lo hicimos Yo siempre soy Uy Cómo me caga esto Ser de los primeros de la lista Siempre soy el número Seis güey De la lista Porque fui de los primeritos A los cuales le revisaron la foto Pasé con Jorge Y el profesor Al parecer Vio la foto Y al chile güey El profe nunca cuestionó La veracidad de la foto O una de dos Es que a ver güey Si alguien te llega Con toda la seguridad De que Ey mira güey Conocí al babo Y te enseñó una foto Pues no te vas a poner A cuestionarlo güey O sea No vas a sacar una lupa A decir Como que A lo mejor digitalmente Así se ve chafona Pero En persona De medio lejito Si te la enseño así Si te la tragas güey O sea la foto Y ya incluso el profesor Agarró la foto La vio y dijo Está bien Le contamos Cómo nos fue ese día Con el babo Realmente Bien dice No de las mentiras No te acuerdas No recuerdo Qué le dijimos al profesor No recuerdo Qué le dijimos al profesor Pero Fue algo así como que Ah fuimos a Babilonia A ver al babo Ahí estaba Algo así va El chile No me acuerdo Y evidentemente Pues esto es O sea Por si no les ha quedado claro Esta foto es falsa Y nos pusieron Un grandioso 10 Pero amigos No 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 festejen No festejen todavía No ha terminado esto Porque Cuando ya todo Parecía victoria Nos dimos la media vuelta Para regresar Ahí me mareé Nos dimos la media vuelta Para regresar A nuestros lugares Pero En el trayecto Nos encontramos A un compañero El cual En lo personal Nunca me agradó Si estás viendo esto Nunca me caíste Déjenme les cuento Cómo era Su nombre era Brian Brian El pinche Brian Era esos güeyes Inteligentes Sí Reconozco que el vato Era listo Pero bien cagapalos Güey al chile O sea Hacía las cosas Por joder Como un Sócrates Güey Haz de cuenta que Un profesor explicaba algo Y nunca faltaba La pregunta de Brian Pongamos un ejemplo Soy profesor de matemáticas Y te enseño la hipotenusa Güey ¿Va? No pues que la hipotenusa Es esto Y la verga Y chupas Acá Bien explicado Y después de la explicación Del profe Pinche Brian Siempre decía Eh profe Tengo una duda El profe muy amable ¿Cuál es tu puta duda Brian? Y Brian Eh ¿De qué me sirve la hipotenusa En la vida? O sea Pinches preguntas Genial caso Güey O sea ¿Cuál es la puta necesidad? O sea El profe está haciendo su jale De enseñarte esa madre Decía Ah si la hipotenusa Te va a servir Cuando la quieras aplicar En tus estudios De quien sabe que verga Y el Brian No conforme Seguía preguntando Ah ok Pero Eh ¿Qué tal si no quiero ir a la universidad? O sea Mamadas así güey O sea Mamadas que Ya son cagapalos güey Que ok Te las paso que las primeras veces De risa güey Pero Ya güey Todos los tres putos años No Y regresándonos un poco Ya después de que nos calificaran Con el 10 No regresamos a nuestros asientos Pero Nos topamos A Brian güey Y nos dice Eh güey ¿A poco tienen una foto Con el babo? Y cuando hizo esa pregunta Yo dije Oh Le respondí Si Brian Si tenemos una foto Con el babo Y ahí yo como que Quiriéndome ir Y el Brian Ah ¿A poco si? ¿La puedo ver? Y yo Si Y se la enseña así como que De lejitos güey Ya me iba a sentar Y me dice Eh pero préstamela Y yo No güey O sea me la vas a maltratar Le dije Me dice No 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 Préstala Y yo Oh puta madre Le presto la foto a Brian Brian la ve Se acerca Y dice Es falsa güey Así güey O sea Lo afirmó No preguntó Oye güey Es montaje No Afirmó Es falsa Y yo todavía bien ofendido Le digo ¿Cómo va a ser falsa güey? Y luego Brian Ah si es real ¿Dónde vieron al babo? Ya le respondí No es que fuimos a Babilonia Me dice Ah ¿A qué fueron? Creo que ya ni le respondí O sea así de huevos Ya ni le respondí Nomás dije Ya güey Dame la foto Me la dio güey Y ahí quedó Ya lleva para mi lugar Y Brian dice Oye Y yo Puta madre Dice Brian ¿No tendrás la foto en el celular? Porque la tomaste con un celular ¿No? Y yo En mi mentira Saberla Y yo Puta verga Si Brian Porque de hecho si la tenía Ya que de aquí la mandamos a imprimir Ya foto montada y todo Le enseñé la foto A Brian Le di el celular De nuevo Él lo agarró Se le quedó viendo la foto Y como que dijo Ah está bien Es que al chile amigos Al chile Al chile Hagan este ejercicio Vean esta foto Se las voy a poner en pantalla completa Es que a ver Yo ya te confesé que la foto es falsa Entonces la foto la vas a ver con ojos de falso Pero imagínate que nunca te he dicho que es falsa Imagínate que te la presento como una foto real Si dices Pues si es real güey Güey como dijo mi compa el Jorge Me cagué de risa cuando dijo esto Di que güey Es que al chile si Esta foto es como la Mona Lisa güey De repente la ves sonriendo De repente enojada Al chile creo que esto es una obra de arte Pero bueno El punto es que Brian se la tragó toda Y él estaba viendo la foto No en mi celular Bueno Al momento de darme el celular El vato Cuando me da el celular Le hace Por inercia quiero creer Con el pulgar así Cambiando de foto El movimiento fue algo así Y cuando deslizó amigos ¿Cuál creen que era la foto anterior Que estaba de esta? Sí Estaba la foto original Sin editar Brian la vio Nomás tuvimos contacto visual de Brian así de Y yo de Ay no Verga güey Y Brian empieza a gritar Profe Profe La foto es falsa La foto es falsa Y yo de Puta Chingas a tu madre Güey Y también dos que tres del salón Escucharon de que ¿A poco es falsa? Porque para esas alturas Ya todos creían Que teníamos foto con el babo Y iba este pendejo a gritar Es falsa Es falsa Y yo de Te quiero aplaudir Brian Te lo quiero aplaudir Nos chingaste Nos tumbaste el teatro Quete a la verga Pero si tienen duda No No pasó nada Después del gritaero de Brian Al profe Ni al caso Creo que al profe Le quita normalmente Le valía verga Si la foto era editada o no No nos quitó el 10 Y al salón no le importó Yo sí creí de que Verga Nos iban a ver como unos mentirosos Pero no Y este momento pasó Desapercibido para todos Menos para mí güey Que el chile Nunca voy a olvidar Que ese güey Eche Brian Un día güey La vida es cabrona Pero bueno amigos Tiene mucho tiempo Que no doy un consejo Ya que siempre me gusta Acompañar estos videos Por más graciosos Que hayan sido Con una reflexión Y es la siguiente Hablando en serio amigos Las clases presenciales Están a la vuelta de la esquina Bueno depende de donde vivas Pero quiero que valoren bastante La escuela La escuela en la que están Porque a ver Tal vez no querías estar ahí Tal vez te quieres cambiar Tal vez Tal vez Tal vez El punto es que estás ahí Y yo lo que te quiero decir Es que al chile Aprovecha que estás ahí Porque en primera No es por sonar cliché Pero no todos Tienen la oportunidad De estudiar En donde tú estás Y encima posiblemente Tus padres O algún familiar Te la estén pagando Así que por respeto A la inversión Que te están haciendo Tus padres Porque no es nada Barato estudiar Chale gana De verdad Está bien Está bien salir de fiestas Está bien coger Está bien tomar alcohol Y lo que quieras Con medida Con medida No no vayan a decir Chale Se dijo que lo hiciera No wey Yo soy pro De que tengas una buena vida social Equilibrada con responsabilidad Incluso yo creo que está mal Poner muy por encima La escuela Y dejar morir tu vida social Creo yo que tiene que haber Un balance Si no Algo está mal Entonces aprovechen Donde estás Si tus amigos Se fueron a otra escuela Y tú estás solo Eso no arruina la amistad Créeme que Una escuela no va a separar El cariño que se agarraron Durante años De verdad A ellos los puedes ver por fuera Y velo como algo positivo Ya que no conoces a nadie De tu escuela O de tu salón Hazte amigo de la gente Crece tu círculo social Porque esa gente Es la que te va a rodear Por los tres o dos años Que estudias tu prepa Así que este consejo va para ti No para nadie más Para ti Haz que tu estancia en la prepa Sea agradable Rodéate de gente Con la que quieres estar Échale ganas Disfrútalo Yo sé que va a haber presión Y enojos Y mucha tarea Y estrés Pero wey Eso viene dentro del paquete Así como hay las cosas buenas Hay cosas malas Tienes que aprender A sobrellevar ambas Así que Ponte verga Ponte verga Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Wey Tienen mucho que no grabo uno así Y perdónenme Perdónenme Pero no quiero meterme En detalles de mi vida personal Porque ya hablé un chingo Y posiblemente les valga verga Si quieren saber más de mi vida Y cosas personales Vayan a seguirme Instagram Ya que ahí todos Todos los días Pongo historias De lo que estoy haciendo Aparte de poner fotos Y antes de que me digan Nah Liz Es que tú te desapareces Nah No me desapareces wey Es que tú no me sigas Por ejemplo En Twitch hago directos Ok Escucho como gemir En Twitter Pongo un chingo de mamajas En mi página de Facebook Hay memes En el grupo de Facebook también Hay grupo de Discord Yo te quiero jalar a ti A que te vengas A esta comunidad Que está bien chida Muy completa creo yo Y sin nada más que decir Porque ya Al chile hablé Un chingo Espero que hayan disfrutado De este video Te voy a dejar una playlist Con videos que te recomiendo Ver de este canal Porque si te gustó este video Te van a gustar estos Así que bueno amigos Yo me despido Mi nombre es Luis Cuídense un chingo Y Echenle ganas a la escuela Me voy Adiós Te amo Cómo te voy a dejar un chino De este video Gracias.